Digamos que hasta esas alturas el partido estaba de lo más parejo, estaba para cualquiera y después vendrían las jugadas, las jugadas polémicas, precisamente después de estas jugadas Miranda sale con las piernas, aparentemente le da la pelota, y esta es la decisión que es mucho más clara contra el delantero crema que llega, es el brasileño Cornelio y bueno, ahí se armaría realmente todo un escándalo, inclusive un hincha ingresó a agredir al árbitro del partido Ramón Mifri tuvo palabras muy fuertes contra el, ahí está, ahí es precisamente cuando los policías sacan al agresor y después se la llevaron a la comisaría, realmente un escándalo el que se hizo hoy en Chimbote Ahí está Coria, quien va a marcar su tercer gol por Universitario Deportes, el primero en el torneo Apertura frente a Miranda, elige el lado derecho del arquero y de esta forma Universitario Deportes encontraría el empate para variar una muy buena cantidad de hinchas Universitario Deportes como suele ocurrir cada vez que la hubo viaja a provincia